una voz, una voz en el desierto, una voz que rapea en él, una voz es la que marca el sonido por primera vez, el eco tan sólo la repite, yo no vengo a repetir un mensaje que te hayan dicho antes, venimos a hablarte la palabra fresca, un contenido bueno, un contenido neto, sin adulterarlo, no somos raperos de iglesia, somos raperos de calle, somos raperos que van a la necesidad, no somos artistas, hacemos música como pretexto, escucha. Bienvenidos al desierto de las buenas noticias, donde hay dunas de tristezas y oasis de sonrisas, bienvenidos al paraíso donde no es grata la estancia, donde el pueblo nada en abundancia de ignorancia. Hoy muchos quejándose, varios preguntándose, otros predicando mentiras y el cuello alzándose, un raper tirándose, tres niños rapándose, tú como rapstar y en la esquina los morros forjándose, la verdad duele, mas es la única que libera, sacar la paja ajena, es el ataque de una pantera. ¿Falta agua? Qué raro, las presas están llenas, entiende que el maná se pudre si lo guardas, ve y repártelo afuera. Ovejas gordas, pastores con machete en mano, diciendo sin ofrendas o no diezmas, no eres cristiano. Me dijeron que pretendes hablando mal del cuerpo, mejor mochar mi mano si me hace pecar e impide que vaya al cielo. Vamos buscando que vengas a Dios, no ponerte en contra, sin juzgar ni señalar qué tipo de ropa te compras. Me apuntan como rebelde y yo a ellos como sedentarios, solo de casa a la iglesia, sin salir a hablarle al barrio. Tengo un amigo en prisión, amarrado con esposas, y para visitarlo su iglesia tiene mil excusas. Una madre en silla de ruedas que hay que empujarla, muchos le mandan saludos cuantos van a visitarla. Llevo marcas en mi piel, acompañadas con tinta, lo bueno que Dios ve mi corazón y no la pinta. Una vida restaurada, depositada con gracia. Hablé con la muerte cara a cara, y Dios impidió la desgracia. Soy un Lázaro, saliendo de la tumba con vendajes, clavado esta cruz viendo un bello paisaje. Conozco un Dios que me perdona cuando leo sus pasajes, un mensaje en filipenses que me dice no te rajes. Mi vida está basada entre caídas y raspones. ¿Cómo me levanté? Te invito a que me cuestiones. Aquí hay chamba, dime de qué lado te pones, de los que engordan, o de los que comparten lo que comen.